Hola, estamos aquí, ya hicimos la primera foto grupal con este carro El Ford Fiesta Sur, y ahora lo están bajando y van a montar el carro Fucsia, que va a ser mi carro Y después me toca la foto grupal con este carro y después la individual Y cuando me estaban maquillando, adivinen que aquí yo me encontré ¡Saluda! Ella es Mónica Y qué casualidad que me la conseguí aquí Ella es amiga de Sebastián y casi que rompíamos juntas así Súper casual Bueno, nos vemos, ya sabes Vota por mí www.chicaivenezuela.com Mónica, vota por mí